La verdad que lo que nos pasó acá en Esperanza fue un hecho inédito, complejo. Todos vimos cómo se incendiaba este lugar. Ahora cuando entren van a ver el cambio que se ha producido. Realmente se trabajó en conjunto con gente de la municipalidad, con la EPE, la provincia, Defensa Civil. En su momento el trabajo fue muy arduo y nos expuso a todos, a muchos desafíos que demostraron que realmente en Esperanza funciona la comunidad. Pero bueno, también después de eso vino un trabajo de la EPE denodado por volver a poner en Esperanza las condiciones en las que estaba y en las que se merecía. Son más de 90 millones de pesos de inversión histórico. Hoy si hubiera que reemplazar todo esto estamos arriba de 220 millones de pesos. y ese trabajo que se hizo rápido, que se hizo eficiente desde todos los sectores de la empresa provincial de la energía, entendiendo que Esperanza es una ciudad de Esperanza y todo lo que Esperanza sirve porque está haciendo la formadora también que este servicio distribuye energía para los pueblos y para la zona rural. Entendiendo que era prioritario, se lo tomó como uno de los temas principales de la gente y por eso en tiempo récord logramos reponer el servicio, no ya desde las instalaciones provisorias que se habían hecho, sino desde toda esta reconstrucción que vamos a inaugurar. Yo quiero felicitar a la gente de la empresa provincial de la energía, muchas veces criticada, muchas veces puesta en el foco de las cuestiones de servicio y más de una época electoral, como esta en la que parece que hay tanta gente que mágicamente sabe cómo van a hacer las cosas o cómo deben hacerse las cosas cuando nunca las hicieron. Creo que lo que podemos demostrar acá es que el trabajo que venimos dando, además de perseverante, se basa en valores que todos compartimos y el valor de la honestidad es el valor que creo que los esperanzinos, en la empresa provincial de la energía, el gobierno provincial, podemos demostrar que da sus frutos en este tipo de obras y en todo lo que venimos haciendo y lo que podemos hacer todavía. Gracias a todos los que trabajaron, a la empresa provincial de la energía, obviamente, pero también a la municipalidad, a la persona de la ciudadana, quiero agradecer por el que en sus momentos realmente trabajamos juntos y esto también es fruto del trabajo en conjunto y de la comunidad. Creo que la comunidad es la base de lo que es de esperanza, le podemos demostrar a la provincia que sirve para avanzar y seguir potenciando una Santa Fe que hasta hoy construimos entre todos con los valores que compartimos. Gracias. Como decía nuestra Secretaria de Energía, hay obras que se planifican, que están previstas, que forman parte del plan de expansión de las instalaciones de la empresa provincial de la energía que venimos desarrollando desde hace muchos años, desde que Antonio era gobernador, sostenidamente, año tras año, no hay ninguna otra empresa de energía del país que haya tenido el nivel de inversiones que ha tenido esta empresa en la última década. Y en este caso, una obra que no estaba prevista, pero que fue indispensable incorporar dentro de las prioridades por razones ajenas a nuestra voluntad, una coyuntura circunstancial que produjo un incendio en las instalaciones y una rápida respuesta, como aquí se dijo, para darle solución definitiva, pero no sólo para reponer lo que había, sino para mejorar el nivel de calidad de las instalaciones, pensando también en el futuro, pensando en que estamos en una ciudad y en una región que se sigue consolidando como un polo productivo de los más importantes de la provincia, con un fuerte desarrollo industrial y por lo tanto necesitamos preparar toda la infraestructura eléctrica para abastecer no solamente la demanda actual, sino la demanda de los próximos años. En ese mismo sentido, estamos trabajando en todo el territorio provincial, en las grandes ciudades, pero también en los pueblos pequeños del interior, a través del Fondo de Electrificación Rural, una iniciativa que surgió del Senado, recuerdo cuando yo ocupaba una banca en el Senado Provincial, que hoy está en pleno desarrollo, en plena ejecución, son recursos que aportan los usuarios del sistema en toda la provincia, fundamentalmente en las grandes ciudades, por una mitad y por otra mitad, un aporte genuino de recursos del gobierno provincial que permiten desarrollar obras en los pueblos más pequeños, en los parajes rurales, en los establecimientos rurales, en los tambos, lugares donde parecía imposible que pudieran llegar las inversiones de las inversiones del gobierno provincial o de la empresa de energía. Realmente estamos muy conformes con los avances que se han logrado en el marco de esta empresa, una empresa que afortunadamente pudimos sostener los santafesinos dentro del ámbito del Estado, dentro del sector público, y hoy agradecemos que hubo decisión en aquel momento de muchos legisladores, de muchos dirigentes políticos y también de la dirigencia gremial de esta empresa para sostener la empresa en manos del Estado, porque esto hoy nos permite tener una política energética, que no solamente tiene que ver con ampliar las inversiones y las instalaciones, sino también apostar a ir modificando gradualmente la matriz energética de la provincia de Santa Fe, a producir energía. Acabamos de abrir sobres la semana anterior en la ciudad de Rosario, convocando a empresas que puedan abastecer, que puedan generar energía eléctrica de fuentes alternativas, energía solar o energía eólica, y vamos a hacer otra nueva convocatoria para biomasa, para energía que proviene de productos vegetales, y esto nos va a permitir empezar a pensar en una provincia que no solamente se abastece del sistema interconectado nacional, sino que también tiene sus propias fuentes de abastecimiento a través de energías limpias, energías verdes.